... Estamos en el pueblo mágico, en Santa Fe de la Laguna. Michoacán, esta es su iglesia, vean qué belleza. Amén. 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 aquí es donde fue filmada se inspiraron en filmar la película de dibujos animados se inspiraron en este pueblo aquí junto a la laguna de Pátzcuadr un rato más les damos más detalles buenas tardes acá afuera está la plazita sí, ahí ahí está la plaza este señor vendiendo aguacate aquí se puede apreciar la belleza de este lugar bueno amigos de YouTube enseguida les mostramos otro video pongan likes para poder poner más videos nos vemos feliz año nuevo a todos feliz 2020 20 20